Oh, se me ha ido la cámara a tomar por saco Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Las pruebas anteriores eran más que nada por el hecho de que estoy probando el Streamlabs Y bueno, me hacía ilusión probarlo y a ver qué tal iba Pero resulta que, bueno, que el ordenador no lo soporta y tendré que mirar de hacerlo de otra manera Igual En fin, vamos a continuar la partida Es que intentas todo y nada, resulta que no, que te da por saco eso Es lo único que te da por saco Cago en la leche Bueno A ver qué Hostia, tengo el volumen bajo del... Del auricular Como ahora aparece a mí Eh... Hostia, pero bajo, bajo, eh Ahora Vale Esto va Esto va Vale Eh... Pues... Pues, 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 pues Estoy pensando Porque aquí tengo un juego de cosas A ver si Por casualidades de la vida Claro Claro, eso Me ha dicho de que era fuego, ¿no? No Pero esto no se vea la solución No, tampoco Es que esto Va a ser muy, muy jodido Acabo de quitar la pistola eléctrica Vale, mis huevos No Perdón Que sí que hay la ametralladora Pero A ver si Claro Podría hacer es munición Ocho balas más Mierda, tío Ay Ah No puedes Bueno Y... Claro Bueno No me acuerdo Como era No Ahora Eh Con Es que Vale Vale Es ¿Qué es esa mierda de los recipientes? Ten cuidado. Es un espécimen llamado Plush. Oye, es sumamente peligroso. Sí, sí, ya he visto mierdas de estas. Y cómo no, el brazo arrancado también está aquí. No podía estar tirado en un rincón cualquiera. Tío, 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 tío. Creo que le hace más daño esto. Qué otra cosa, ¿eh? Eh, eh, eh Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Ha sido un placer conoceros, chavales Ha sido un muy buen placer Voy a poner la cámara bien, pero digo, no No vaya a ser que... Nada, igual Voy a dejarla ahí Que no se puede ampliar la cámara En este caso O sea Tú puedes hacer el ajuste de transmisión Pero no puedes aumentar la cámara A ver, tenemos un problema Eso de ahí es una putada muy grande Entonces Vale, aún no ha cambiado nada Fuera Y fuera ¿Esto qué es? Vale, a ver Gente, amabilidades Bueno Vale 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 Ah, tratado con una carrera adicional Un instante de lastimada adicional Pues la cápsula no es una mano Vale Vale Perdón Eh Desca... Sobrecarga y descarga Estregar la escu... Ah, lo completo Flores Horrocio Oh Parece perfecto Voy a sacar energía, las armazones me quedan de echar la energía y las reglas, vale. Sería mejor esto. Y luego este. Vale, mirad este punto. Y tipo ya es que soy. No. No me sirve de nada el castucho de escopeta. Es que además se mueve de una manera muy jodida. Que joder puta. Creo que no tenía que haber entrado aquí. Aún. No. ¡Hala! ¡Hala! Joder. ¿Cómo matar al plush? A ver si hay una manera de... Es que parece que no, pero es chungo de cojones. Pues no, no te lo dice. Se llama plush, ¿no? Sí. A ver. Vamos a ver. Sí, voy a tener que hacerlo otra vez todo, ¿no? Sí. Hay que tocar de huevos. Qué huevos más grandes. No. 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 de electricidad dínamo pero esto voy a meter este a ver qué tal por el amor de dios voy a guardar ahí puedo salir de aquí dar una vuelta ah, bueno, está bien casi nada luego tendré que dar la vuelta y tendré que pasar por aquí, ya verás oh, shit vaya cagada vámonos de aquí vámonos vámonos no sé qué es peor si el remedio o la enfermedad sí, sí, se los están se los están zampando se supone que voy con ruidito no muy amigable pero bueno a ver ya estamos no estoy acostumbrado ¿qué es esa mierda de los recibientes? ten cuidado es un espécimen llamado Plush Plush un cabrón con patas Plush 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 Voy a tener que bajar el volumen de voz. ¿Qué te iba a decir? 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 Pues sí, doy fe de que es verdad, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué pasa? Que te mareas un poco porque... No... No atiras. No anda, mira. Ya me ha pillado otra vez. Mira por mí. Uy, que me equivoco. Ahí, ahí. Toma eso. De los huevos. Madre que te parió. Vale. Voy a morir igual, ¿eh? Pero... Al menos tendré... Al menos ya sé cómo cargármelo. Al menos ya sé cómo cargarlo. Vale. Vale, 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 vale. Lo único que me tengo que equipar con un huevo de vidas. Vale. Vamos, 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 vamos. La arma... No le va a hacer nada. La mierda me ha ayudado. No le va a hacer nada. Entonces... Tissktitisss... Tissktun. Voy a dejar todas. Vale Voy a ir con todo Vamos Vamos Venga La música es super de discoteca Es de calcularlo muy 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 bien Hijo de la gran puta Muérete Muérete Con que Esas tenemos Tu madre Te ves amenazado No hay una manera de Ah mira Bien 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 Like Igual No La Parece que estoy huyendo de él Pero Pero nada más lejos de la realidad Joder Cabronazo No le he dado Madre que este pario Vale Si es A y B Es A o B Es el último Y si no es la X O Y Espero que no Tenga que pelear Contra otro igual Mira Me acabo de dar cuenta De que ahora con círculos No No me puede dar Es mucho más complicado Que me dé Bueno Un poco más complicado Bueno vale A menos en este ataque X B B Y Y Y Y una Y a otra Joder M Y Y Y Y Y Y Y Y Y Que queda un toque Solo Ala Según tus cálculos Pues eh Si si Según tus cálculos Ya Selecciona el procedimiento deseado Eh Vamos a poner Esto 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 Ups no Esto 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 Ya Ya estoy feliz Voy a guardar No Es el que luego Me encuentre Que Tengo que volver aquí Y cargarme Vale Vale Venga Como matarme Es que lo sabías Es que lo sabía Que no tenéis huevos Podéis abrir Oh 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 Que manera Más Tonta De matarlos Oh 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 No me lo esperaba Ahí ha fallado el game object Eh Ahí ha fallado Ya va Te voy a dejar Roto Este aquí Ah Me puede arriesgar A que Me Ah Ya se da cuenta Espera un momento No No Que te mueras Ya Eh Nos podemos estar así Todo el día Ahora No Está Nadie Trabajando Que manera Más Tonta De matarlos Venga Va Vale Vale Si Señor Si Señor Charles Oye Cuando se descartaron Los conectores beta Fue cuando fabricaron Los neuroconectores Con autoridad discrecional Me temo que sí La lucha por el poder En el Kremlin Es eterna La élite del partido Conservaría el mando Dentro de Colective A ver Son nuestro gobierno No Somos la URSS Sin duda Pero Colective Se diseñó Para todo el planeta Y la URSS No es el único país No podemos aceptar Capitalistas Ni imperialistas En Colective ¿Por qué no? Colective Se diseñó Para unir A todos Los seres humanos En igualdad Y que los robots Hagan el trabajo Turo Todos tendrán Las mismas oportunidades Eso no les va a gustar A los capitalistas Por desgracia A nadie que ostente El poder Le interesa La igualdad Para evitar Que el Kremlin Le pasara Por encima El doctor Sechenov Programó Una autoridad Discrecional En Colective Ya veo Hostia ¿Os imagináis Que aprenden De estas cosas? Me daría mal rollo Yo tan pancho Aquí Únicamente Apretando el botón Sobre todo A este A este Estos negros Les tengo Unas Putas Ganas Robots Este Es más inteligente Que Que Los otros Espera Hacer una cosilla Aquí Como que No quiero La cosa Voy a hacer Una cosita Aaaaaah Aaaaaah Ha 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 No me tocas Mira, ese ahí En mitad del trayecto De la aspiradora esta Vale Míralo, míralo Qué lerdo Ahí Hostia, me Vale Me siento tan Tan alegre de haber hecho esto Espero que no hagan más, tío Porque si no Va a tener que ir con la asha A ver, a ver Si hay de esos pequeñitos Por culeros No No Toma tu brazo izquierdo Arreglatelo tú misma Bueno, estaría de más Más que... Más que... Mala leche que tiene Tío Uy, 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 uy Oye Integridad estructural Comprometida Exceso de... Joder, qué oscuro está esto Me da mala espina No Vefa Lo que va a tener que ir con la casa No 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 Mierda Vale Mierda Y mira que Y mira que se supone Que no Que no había nada Bueno que he quitado Que he eliminado todos los cuerpos Se suponía Nunca podéis dar por hecho algo así Esto lo he visto Podría haber utilizado los Los aparatejos Pero si no hubiera sido mucho peor todo Vale Espera Esto no es No me mola nada Lo que veo A ver Que se que voy a morir Pero quiero ver Igual me sorprendo a mi mismo Y no Hago pum A saber Mal es que me encuentre alguno Me cago en todo ¿Dónde está la dichosa cabeza? Tienes que ir a la sala de Ícaro Se encuentra en el segundo nivel De este espacio ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia No dispongo de esa información Estoy hecha un lío Desde el fallo No jodas, Sherlock ¿Te has planteado activar el Beluga? ¿De qué me serviría? No sé Era por decir algo En fin Por probar No se pierde nada Tampoco es que haya muchas más opciones Teresco va ¿Dónde está la sala eléctrica? Arriba del todo Fantástico Estamos aislados Justo lo que siempre quise No voy a poder hacerlo No estoy preparado No te pierdo No te pierdo Uno por uno, por favor No, no, voy a morir ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que he visto que me he hecho medio invisible? ¿Que me he hecho medio invisible? ¿O me la pareció a mí? autorización mayor nicha vamos a probar una cosa de estas ¿y de dónde han salido esos dos? ¿de arriba? ah no, ya veo las alarmas vale ya veo, ya veo vale 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 aquí bien me cae el guante es que no hay manera de derrotar a nada que sea de una manera fácil, sencilla y para toda la familia ah, ya sé una bala una bala y no no es y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una puñetera maquinita más Espero que no hay Una puñetera maquinita más Tiene pinta de que es para allá Ahora ¿Qué pasa? 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 Estas conversas? Estas son la puta polla, son increíbles Vale Ahí, arriba Ahí, arriba Le van a dar un poco por culo Al tema Al tema Me manda huevos ¿Qué pasa? 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 un momento, he puesto la alarma para mañana, hostia no me jodas tengo que volverles aquí y una polla bueno, si no queda todo remedio me ha decepcionado eso, me ha decepcionado y mucho oye, no hay un guardador rápido pero esto cuenta como... si, si, son cabrones voy a tener que volver a hacer las otras conversas otra vez bueno total me cago en todo, donde esta la dichosa cabeza? tienes que ir a la sala de Icaro, se encuentra en el segundo nivel de este espacio por donde queda la entrada? por desgracia, no dispongo de esa información, estoy hecha un río desde el fallo no jodas, Sherlock te has planteado activar el beluga? de que me serviria? no se, era por decir algo en fin, por probar no se pierde nada tampoco es que haya muchas mas opciones Teresco, ¿donde esta la sala eléctrica? arriba del todo que no vale vale joder joder que jugamos el escondido? vamos a ver madre que me parió ahora es para el otro lado ahora es para el otro lado si ahora ahora ya no me vais a joder o sea cabrones que sois una panda de cabrones oye que problema tenían los conectores beta auténticos colective se planeó originalmente sin autoridad discrecional y se suponía que dentro todos serían iguales sí ya hemos hablado de eso entonces para qué querían los conectores beta para proteger colective contra amenazas imprevistas de personas que quisieran controlarlo es imposible todos somos iguales en colective joder el conector alfa eso es unos intrusos o una fuerza opositora entre iguales podría intentar hacerse con el conector alfa y provocar bajas humanas lo que sería inaceptable y cómo podrían impedirlo los conectores beta no proporcionaron a sus portadores autoridad discrecional pero sí permitieron su presencia dentro de colective sin formar parte del sistema en otras palabras tenían autonomía absoluta y acceso a la red de información ¿y qué? vamos a ponernos a cubierto creo que uno ha caído uno ha caído uno ha caído ah mira y el otro y el otro epa 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 por algún lado tiene que estar se me ha dormido el pie a ver esto por aquí por aquí abajo no sí sí títere 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 no 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 me deja ahora ahora vale hostia tío ya lo podríamos haber hecho un poco más simple no bueno muy malas caigo caigo me voy al agua estoy viendo ahí un robotito robotito míralo míralo no no podríais haber buscado una manera más fácil de subir ¿no? no claro que no ¿por qué? ¿por qué? no vale la pena a ver a ver míralo 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 que lo que quiero es saltar coño die light lo hacía mejor que vosotros o yo no no o se supone que ay venga venga hijo de puta eh eh aguantando aguantando ¿qué pasa? aguantando va 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 porque hago mi Cáete, cáete Como me mate lo dejo aquí, ¿eh? Vale Este cabronazo Cabronazo Hola Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale Ya está ya sé cómo hacerlo Eh, vale ¿Por qué? Uy Vale Vale, hop Ay, cuánta felicidad habría así Estos mamacetes no existieran Vale No No Si, ahí es un pelado en el gola Mira, te has salvado Porque soy buena persona Que si no Te reventaba con ese golpe Lo que voy a quitar A dejar a los pobres chavales Este Vale Se ha metido encima mío Me lo ha parecido Si no Me lo ha parecido Es un poco bueno, hombre. Necesitaría un punto de guardada. No sé para qué sirve, pero... Aquí se le ocurre traer la cabeza. No cuentes con ello. ¡Ja, ja! ¿Cuántas más mejor, no? Sí, menuda fiesta. ¿He salido fuera? No me lo puedo creer. Ah, pero he de llevar las bolitas esas. ¡Oh, me cago en tus! ¡Hala, venga! ¡Claro que sí, guapi! ¿Qué es lo que quieres cerrar? ¡Hala, venga! ¡Oh, me cago en tus! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! Espérate, espérate Espera, voy a hacer una tontería de las mías ¿Qué cojones hace ahí ese dais? No, 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 no Lo suyo es saltar No me debería hacer daño Vale, y si no me equivoco tengo que ir para allá No Hijo de puta Que este también viene a por mí Yo no lo entiendo Tengo una facilidad en encontrarme enemigos que flipas Estos todos a tomar por saco, tío Hostia Hostia, tú Oh, venga, hombre Claro que sí Claro que sí Y yo sin vidas No, no, no Hijo de puta Vamos Corre, corre, corre Estoy en zona segura No puedes entrar Uf Gua, tío Vale Anda Oye Esto que es Un golpe potente cortante Vaya ¿Tú ¿Tú Vale. Vale. Vale menos. Vale. Vale. Me gustaría. Hostia. Vale. venga, ya debería ser chorra esto, pero chorra, chorra, oye, vale ya, ¿no? vale, y me falta el chungo, que si lo hacemos bien, y lo disparamos ven aquí no, no, no es tan, tan gracioso poder hacer eso soy un cobarde, no, no soy nada de cobarde si este no me ve a ser bueno beluga, ¿no? vale, voy a hacer otro guardado, porque es que he visto lo visto, no me fío ni un puto pelo de lo que ha pasado eh, si, vale, pero vale, y a ver como voy a subir cuando hay tantos humanos cerca ay, me da que pensar cafetería ¿no? mi querido camarada se ha restablecido la comunicación a ver, ¿por dónde anda tu cabeza? mi cabeza está donde tiene que estar pero la cabeza de Claire andará por la planta en la que estás como dije antes algo la está aplastando con una fuerza abrumadora como una migraña o una excavadora o una montaña entera que sí, que lo entiendo parece un laberinto para niños va a ser pan comido hola, tío qué bueno pero, ¿dónde tiene que ir? eres un cisme muy inquieto, ¿no? ah, vale allí pero ah, vale sí, sí que hay punto flag sí bueno, era lógico, ¿no? que tendría que ser en el agujero correspondiente pero, claro vamos mira, si es que si es que madre mía no se nota, ¿no? la de veces que he llegado a jugar a una cosa de estas bueno, 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 bueno soy una persona ya precavida vamos a dejarlo en el momento en que recuperamos la cabeza y se la entregamos y nos lleva hasta el sitio correspondiente me gusta ser una persona complicada, ¿vale? pero complicada de huevos que si por aquí está ocupado y por ahí también ah, 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 vale oi, 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 oi no había una manera para agarrarse teóricamente teóricamente con la A dos veces o yo no he soñado eso eh, ¿qué ha pasado aquí? vale, no apareció un pequeño Gaka Super Mario vuelvo a intentarlo vuelvo a intentarlo no, mal, ah, 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 ah lo voy a intentar. No puede ser esto. No puede ser. Hago un pema y nada se va a tomar por culo, eh. Bueno, pues entonces será por aquí, por aquí. Y por aquí. Entonces cuando el Dr. Sechenoff creó los nuevos conectores gamma, destruyó los antiguos conectores beta, ¿no? Oficialmente sí, pero solo se destruyó la tecnología empleada para fabricar los conectores beta. Los anillos experimentales se eliminaron de todos los registros y se consideraron reciclados. ¿Por qué se tomó tantas molestias? No quería destruir el fruto de su laborioso esfuerzo. ¿Y dónde están ahora? Están en algún lugar del centro científico de Sechenoff, aquí en la instalación 3826. Pero al parecer desaparecieron cuando empezó a fallar todo. ¿Al parecer? ¿Has visto lo que está pasando, no? Ahora mismo nadie tiene ni idea de nada. Los anillos podrían estar en un laboratorio o haber sido destruidos por los robots. Ya no harán falta en colectivo. El Dr. Sechenoff y sus científicos podrán resolver cualquier problema sin ellos. Totalmente de acuerdo. Vale, instalando la cabeza. Doble dos, siete, nueve, nueve, uno, cero, cero. A despertarse. Buenos días. Gracias. Ya están todas las piezas montadas, ¿ahora qué? Autorreparación completada. Lista para el servicio. Gracias, camarada. Iniciaremos la secuencia de lanzamiento. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que las secuencias coinciden. Segunda secuencia generada. Las secuencias de lanzamiento coinciden. Iniciando cambio de modo de la VDNJ. Nuevo modo simulacro militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. Por favor, camarada Molotov. Créeme. Esto no es seguro. ¿Sigue habiendo peligro? Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo una incidencia menor, pero el mayor nicha F... Perdón, el agente P3 la ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre. Es pintura. Camarada Seche, no. Estás jugando un juego peligroso. Saludos, camarada Molotov. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Sechenov. Tu avería aislada es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero antes, me gustaría saber de dónde ha sacado esta información. De Víctor Vasilevich Petrov. Además de ser un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385, condenado a servicios a la comunidad en el Complejo Babi. Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro. Y tú, como ministro de industria, deberías saber cuáles son las consecuencias. Tien, el auto del fiscal general. El inminente lanzamiento de la red neuronal colective se cancelará y se te someterá a una investigación en profundidad. Es ídolo bastante claro, camarada Sechenov. Camarada Molotov. ¿Te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Está bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Mirad, ¿qué pasa la plataforma de aterrizaje? Enseguida, señor. Con permiso. Adelante, vete. ¿No tienes prisa por ir a ver a tu amo? Parece que Stonehausen se muele de ganas. ¿Va algo mal, Mayor? Mayor, te he hecho una pregunta. Cierra la puerta. ¿Qué ocurre? Me he dicho que cierras la puerta. Hola. Vale. Pues... Lo voy a dejar aquí, ya que pone partida guardada. Y nada, espero que os haya gustado mucho el gameplay. Nada, un saludo muy, muy grande. Y hasta luego, chavales. Cuidaros mucho. Claro, chavales mucho. ¿Y no me ha quedado en el video? ¿Qué ocurre todos? Gracias.